¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy acaban de salir todos los desafíos de Verano Cosmeco, los desafíos que faltan. Y en ese video les voy a ayudar a sacar uno de ellos. Así que vamos con el intro y les enseño cómo sacar uno de esos desafíos. Ok amigos, ya que estamos en una partida lo que vamos a intentar hacer es dos desafíos por uno. El de construir estructuras y el de destruir estructuras. Entonces lo que vamos a hacer para poder hacer este desafío, muy fácil, es agarrar la granada de choque. Tener únicamente granadas de choque. ¿Qué vas a decir por qué? Bueno, ahorita les explico. Vamos a bajar y lo primero que vamos a hacer es construir estructuras a lo mega idiota, literalmente. A construir estructuras. Vamos a intentar hacer todo lo que podamos para tener muchas estructuras y así poder tener uno de los desafíos. Que es construir bastantes estructuras. Entonces con eso ya lo tendríamos, se los pongo a ustedes en cámara rápida para que no tengan que ver todo esto. Ahí está perfecto. Construye estructuras, ya tendríamos todo después de haber construido tanto y ya tendríamos nuestro desafío completado. Con eso simplemente lo que tendríamos que hacer ahora es salirnos de la partida para que vean las recompensas de haber construido ese desafío. Así que vamos a salirnos para que vean exactamente las recompensas. Ahí está amigos, ya tenemos nuestro XP y ya tenemos nuestro nuevo estilo. Con gelacerebros tropical, la nueva mochila, la paletita, perfecto. Con eso amigos tendremos el desafío de construir 500 estructuras en el pozo. Espero que este video les haya gustado. Y si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo les deseo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao. Chao.